Música La estrella de Oriente, alumbra temprano, marcando el camino de los reyes magos La estrella de Oriente, alumbra temprano, marcando el camino de los reyes magos La Virgen María dice a San José, que despierta el niño que vea el amanecer La Virgen María dice a San José, que despierta el niño que vea el amanecer Abre la puerta que vengo conmigo, padre, esta noche buena yo que ama el amor, la charme Las familias unidas como los ancianos antes, celebrar la Pascua y alaico de mis padres Abre la puerta que vengo conmigo, padre, esta noche buena yo que ama el amor, la charme La familia unidas como los ancianos antes, celebrar la Pascua y alaico de mis padres Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos Cantando y bailando la Pascua y alaico de los reyes magos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que toque la palma Y los baldosillos De nada están bailando Para este año que viene ¡Te deseo navidad! ¡Que estás todo feliz! Con salud y libertad ¡Pues suene el tambor! Que toque la palma Y los pastorcillos le cantan y bailan Que suena el tambor, que toque las palmas Y los pastorcillos le cantan y bailan San José canta flamenco Y vi la vieja de palma El niño con sus botines Bailándole a compañía Que suena el tambor, que toque las palmas Y los pastorcillos le cantan y bailan San José tiene un pañuelo Un pañuelo de lunares Y la vieja delante va a bailar por soleares Que suena el tambor, que toque las palmas Y los pastorcillos le cantan y bailan Que suena el tambor, que toque las palmas Y los pastorcillos le cantan y bailan Que suena el tambor, que toque las palmas Y los pastorcillos le cantan y bailan Que suena el tambor, que suena el tambor, que suena el tambor Viva la alegría, porque esta noche ha nacido Mesías Ya veré el pastor rey, ya veré el chiquito Que ha nacido rey, ya veré el chiquito Que ha nacido rey, ya veré el chiquito Esta noche, noche buena Y mañana es Navidad Saca la bota María Que me quiero unborrachar Hasta aquí hemos venido Y danitos a montón Si quieres que te cantemos Saca ya los polvorones Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche se cuena Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche se cuena Ya veré el pastor rey Ya veré el chiquito Que ha nacido rey De los angelitos Ya veré el pastor rey Ya veré el chiquito Que ha nacido rey De los angelitos Ya veré el pastor rey Ya veré el chiquito Que ha nacido rey De los angelitos A mi hija se está lavando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por volver a Dios nació Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Ay pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nació Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Fuera la pena Viva la alegría Porque esta noche Ha nacido el Mesías Fuera la pena Viva la alegría Porque esta noche Ha nacido el Mesías Fuera la pena Viva la alegría Porque esta noche Ha nacido el Mesías Corre, corre, corre Suenan los tambores Son días de fiesta Disfruta, señores Corre, corre, corre Suenan los tambores Son días de fiesta Disfruta, señores Estamos todos reunidos Celebrando la Navidad En la casa de mi padre Que no se pueda aguantar Estamos todos reunidos Celebrando la Navidad En la casa de mi padre Que no se pueda aguantar Corre, corre, corre Suenan los tambores Son días de fiesta Disfruta, señores Y si fuese por pedirle Que no nos parte de nada Está toda la familia Toda una eternidad Y si fuese por pedirle Que no nos parte de nada Está toda la familia Toda una eternidad Corre, corre, corre Suenan los tambores Son días de fiesta Disfruta, señores Corre, corre, corre Suenan los tambores Son días de fiesta Disfruta, señores Corre, corre, corre Corre, corre, corre Suenan los tambores Son días de fiesta Disfruta, señores Los pastores han llevado El ganado hacia Belén El ganado hacia Belén Para calentar al niño Porque acaba de nacer Los pastores han llevado El ganado hacia Belén Para calentar al niño Porque acaba de nacer Corre, corre, corre Suenan los tambores Son días de fiesta Disfruta, señores Corre, corre, corre Suenan los tambores Son días de fiesta Disfruta, señores Corre, corre, corre Suenan los tambores Son días de fiesta Disfruta, señores Viva el reino de Dios Gloria a Dios Viva la Navidad El amor por la familia Arre burritito Arre burro arre Anda más temprisa Que llegamos tarde Arre burritito Vamos a Belén Venga noche fiesta Y al otro también Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminitos de Belén Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Ya se ve Ya se ve Cargadito de juguete Cargadito de juguete Para niños Cargadito de juguete Gargadito de juguete Yo mencioné Ya se ve Ya se ve Ya se ve Ya se ve Corre, corre Ya viene el niño Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a tu ventana Verás a niños la cuna Verás campana de Belén Que los ajenas tocan Que vuelvan otra vez Recogido su rebaño Donde va tu pantorcillo Voy a llevar a Belén Requesón, manteca y vino Verás campana de Belén Que los ajenas tocan Aunque vuelvan otra vez Yo pepito un guisao Pero no le sé al tomate Y las chachas le decían Y las gatos que me maten En el portal de Belén Hay un chino porcao Que quiera carne frescao Que le pire ya el bocao Madroños anillos No le dejemos mal Que con los más grandes se van por achar Olé, olé, 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 se van por achar ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina